Lo ocurrido se registró hacia las 10 de la noche cuando la comunidad asegura se hicieron varios disparos en el barrio Las Torres, así relatan los testigos este hecho. A tratar de sacarlo, a que lo sacaran, allá mejor dicho lo matan, le hicieron tres disparos, aparte de aquí le hicieron disparos a la gente, nos golpearon. Por su parte la policía del Magdalena Medio afirma que los disparos obedecieron luego de que al parecer la comunidad los agrediera, momentos en que uniformados aprehendían a un hombre sospechoso y que fue alarmado por la misma comunidad. Un requerimiento se da precisamente para tratar de individualizar a una persona a la cual al parecer portaba un arma de fuego. De primera mano se obtienen unas imágenes donde al llegar a este lugar, en unos hechos confusos, se presentan unos disparos, estamos por esclarecer lo que se presenta allí y colocando a disposición toda la parte investigativa y atención al ciudadano. Concernados se mostraron los residentes de este sector por posibles disparos lanzados por los patrulleros. A mi mamá la tiraron, lo persiguieron por el caño, todos los amigos de él se metieron, lo tenían por allá, le hicieron dos disparos allá abajo, lo estaban ahogando, él iba todo mojado. A mi me tiraron por allá en ese rumbón, esos policías y me pegaron y a la hija mía también y los policías le pegaron primero a mi hijo de la tierra y yo le pegaron a él primero, lo encuellaron allá en el rumbón. Pues nosotros queremos es que se haga justicia porque ellos llegaron y golpearon a la gente de todo como si nosotros fuéramos animales y pues nosotros no somos eso, nosotros somos civiles porque de verdad a los ladrones y a la gente si la dejan libre, a los que de verdad hacen los daños y nosotros que somos simplemente civiles y estamos haciendo valer nuestros derechos, vienen y nos golpean y nos obstruyen como si fuéramos animales. Mientras la policía afirma que el grupo de inteligencia ya tiene en su poder varios videos que les ayude a esclarecer lo sucedido, la comunidad espera la presencia de las autoridades y otros organismos defensores de derechos humanos para aclarar la situación que según ellos vulnera su tranquilidad.